Música Esa es la desgracia más grande que nos pudo haber pasado, pero le pido a Dios que Que su mamá ya esté descansando y que del cielo nos va a ver Y creo que este va a ser el peor día de nuestras vidas Pensar que apenas ayer estábamos pensando en que iba a ser tan bonito ¿Cómo voy a aguantar otra Navidad sin ella? Para mí, ella es la mejor mujer del mundo Todavía me ayuda a comprar los adornos La vida sigue triste, tenemos que tener fuerza Y nos queda Dios Entonces Bueno, hay que descansar un momento Bueno, hay que descansar un momento ¿Van a acostarse? Sí, amor Música 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 Mira, aguas no hay mucha verdura para la subeira Solo chile, cebo y tomate De ahí solo esto Yo quiero que lleve, no sé, elote, yuca, varias cosas Entonces hay que hacer la lista Ni papas hay Y también para la cena No sé, hay que ir a comprar bastantes cosas No estamos ahí que siempre nos hace falta Bastantes cosas O sea, aprovechando de que vamos a salir a comprar No sé, como ella se acerca la Navidad Estaba pensando en Comprar adornos Ajá, y luces Y comprar otro árbol Porque Para no poner los mismos Tal vez así se le pasa la tristeza a mi papá Pero yo he visto unos tan bonitos Porque ya empezaron a ponerlos en las tiendas Unos bien lindos Y bastantes adornos que Oye, hace poco O sea Sí, hay que comprar bastantes Y adornar bien Y así Podemos poner afuera No sé Hacer como una estrella Que se vea bien bonito ¿Cómo vamos a poner afuera? ¿De qué están hablando? Del arbolito Sí Vamos a comprar unos adornos Para poner Para que se vea bonito Y desde cuando No les vengo diciendo Que no quiero ver esas cosas Yo aquí tirada En mi casa otra vez No quiero volver a ver No quiero volver a ver El espíritu navideño El espíritu navideño Y no se acuerdan lo que pasó No se acuerdan ustedes De lo que pasó con su mamá ¿Ah? ¿Ustedes creen que a mí Se me hace fácil olvidar todo eso? Según ustedes Yo me siento bien De ver a Jesúsita Que su mamá Siempre la estaba poniendo Y ahora no verla a ella ¿Cómo creen que me voy a sentir? Vayan a quitar las cosas De enfrente de mí Porque ahí vi que estaban Una babosada estirada Por favor No quiero ver nada De eso aquí enfrente No quiero volver a ver Ninguna cosa Que tenga que ver con Navidad ¿Me oyeron? ¿Me oyeron la topa? Por favor No quiero ver nada De eso tirado Que sea la última vez Que están haciendo las cosas Me oyeron Cuanto le extraño Que se vean Que está quedando bastante bonito Pero estos Es de verviendo ¿Dónde los ponemos? Para que Poner igual que este Así todo ¿Crees que se ve más así? Ajá Y podemos poner a cierta distancia Porque si hay varios Mira yo creo que alcanza Para ponerlo Sí Mira pero vaya la luz Incluso adentro Podemos ponerla Porque así Imagina talándose nosotros Con la emoción Con todo Ay que bueno Si se mira bonito Hubiera sido mejor de colores ¿Qué están haciendo ustedes hija? No les dije Que no quería ver Ninguna carajada De esas aquí enfrente No pero es que se ve bien bonito Y así Tal vez No quiero ver nada No quiero ver nada De eso Y no sé por qué Siempre hacen lo mismo Les estoy diciendo Que no quiero ver Absolutamente nada De eso Me quitan todas estas cosas No quiero nada Pero Y usted papá Otra vez viene Tomado Y eso cree que le va a traer algo bueno Y ustedes creen que a mi hijo Recuerda me traen algo bueno Nosotros estamos tratando De que Se sientan mejor Y usted siempre se pone a No quiero Nada No quiero Nada de eso Yo no quiero nada de eso Más que se está perdiendo en el vicio Y nos está perdiendo A nosotras también No quiero ver nada de eso Me quitan todo eso por favor No quiero ver nada oigan Es la última vez que les digo Yo no había que hacer Nosotros tratando de hacer las cosas bien Nos colaboran Mira y entonces podemos quitar los adornos Sí Yo ya guardé aquello Para que lo vamos a tener Hay que quitar todo mejor Y yo he estado pensándolo bien Con todo esto que viene pasando Imagínate ya Un año que mi papá no nos dedica tiempo Que pasa solo tomando Al mes que había muerto mi mamá Y o sea Y él agarró ese vicio que No ha podido controlar Y viene a la casa ¿Qué? Hablarnos groserías O sea Yo siento que él La verdad que Creo que ya Ni nuestra presencia Le basta Y O sea O sea Voy con mi abuela Yo no sé que piensa vos Si te quieres quedar Si vos te vas Yo me voy a ir también con la abuela No me quiero quedar con él aquí Tenemos que estar pendientes De la comida Aunque ni come Pero que no le falte comida Y todo eso Y estar viniendo aquí Pero yo a quedarme aquí A seguir viviendo con él Yo ya no aguanto más Y creo que va para peor Porque hoy Estos días peor han dado Y lo peor es que nadie Puede hablar con él No recibe consejos Nada Entonces O sea Yo ya me cansé Con esa actitud que él tiene Y creo que es lo mejor Y o sea Mi abuela no va a entender Porque ella sabe Todo lo que está pasando Quitemos todo Ahora Y preparamos maletas Ahora También en la noche Y vamos mañana Porque yo no quiero estar aquí También así Regresamos cansadas De comprar todo Y él con lo que nos sale Hay que quitar todo eso Y arreglar eso Si te cuesta arreglar Ay pero es que tengo que decidir Bien lo que voy a llevar Lo demás después Miramos allá Si podemos acondicionar Algunas cosas Y también hay que dejar algo Si por si algún día No venimos a quedar Que ni creo Porque No todo No nos podemos llevar Pero igual yo creo que Con este lado Hija ¿No han posido el café? No No ¿Y para dónde van? Con unas maletas La verdad es que O sea Como usted nos trata Y todo eso Negra la conciencia Cuando me pongo A analizar todo Lo malo que hago Pero Por favor no se vayan Y yo les prometo Que Por la Memoria de su madre Que no No voy a volver a tomar Se lo prometo De verdad Les prometo que Nunca más Nunca va a volver a pasar Pero por favor no se vayan No me dejen aquí solo Bueno papá Si usted nos promete Que va a poner de su parte Va a cambiar Pero de verdad Nos da su palabra Si es que de verdad Nosotros nos quedamos Y lo vamos a apoyar en todo Ya para Para que usted logre salir de eso Pero si Le pedimos por favor Que usted ponga de su parte Pero no se vayan Porque de verdad Yo las necesito aquí conmigo Si ustedes son lo único Que tengo Y lo mejor que tengo Y de verdad Ahora en adelante Yo voy a luchar por ustedes Y no Ya voy a dejar Esta desgracia Que me ha venido persiguiendo Pero Por la memoria de su madre Yo les prometo Que nunca más Vuelvo a tocar con la bota El pueblo Pero si Quédense por favor Si es que Dejen eso mejor acá Ahorita Y si quieren Vamos a ver Si arreglamos Lo de navidad Lo que tanto le gustaba a su mamá Y arreglamos el arbolito La pared Y nos ponemos ahí Este Armar todo lo que a su mamá Tanto le gustaba ¿De verdad? Si Vamos pues Vamos a arreglar Permitemos de arreglar eso Yo sé que a su mamá Le gustaría que Subirle eso Subirle eso Subirle eso Subirle eso Subirle eso Subirle 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 Subirle